Para mí un botón significa felicidad, significa bienestar. Yo veo un botón y ahí veo mis sueños. Laborar en ti no es un sacrificio. Moldeas mis sueños cual dulce zamaca. Hundido en crisol de esfuerzo y compañerismo, todos mis anhelos puedo realizar. Fabricas braguetas con dientes de oro, que abren y cierran al pino compás. Gente y productos formando un tesoro. Con tu sello impreso de insumos de paz. Desde Antioquia a la grande, como lucero brillas. Colombia y el mundo te verán como un sol. Reflejado en remaches, cebillas, botones. Que a la moda iluminan con toques de magia, elegancia, alegría y color. Gracias. Gracias.